Todas las novedades sobre el nuevo evento de cartuchos en StumbleGuide Les mostraré todas las skins que podrán conseguir en este evento y como funciona el evento Aquí tenemos el evento chicos, pero actualmente solo está disponible en la beta 0.49 En el evento tendremos que recolectar cartuchos chicos y completar misiones para recolectar gemas gratis ¡Siii! Aquí estamos en una partida chicos y como ustedes ven el evento se trata de recolectar cartuchos Así como el evento de Rabbit y el evento de las Bananas Miren fíjense chicos, tienen que recolectar la máxima cantidad de cartuchos posible Para poder canjear por recompensa que les mostraré cuáles skins podrán conseguir Este evento está bien bacano chicos, porque aparte de recolectar skins también pueden conseguir gemas Para acumularla, para comprarse su primer Stumble Pass, lo que aún no lo han conseguido Vale, este evento le da mucha oportunidad a los Panitas que son nuevos en este juego Aquí estamos en una partida del mapa más insano y fíjense los cartuchos como están ahí Hay que recogerlos y los recogemos con bendición y hacemos una salvada bien épica Fíjense chicos, acá el Insanity, guap, normalito, sigan viendo chicos Vale, este evento chicos le da oportunidad a muchos Panitas que no tienen mucha skin Para conseguir skin y gemas, que Stumble Guy se la está rifando con este evento Donde le da la oportunidad a la comunidad de poder conseguir skin gratis Y conseguir gemas sin necesidad de gastarse su dinero Eso es algo que está bien interesante Y otra cosa chicos es que muchos se preguntarán Yogari cuando sale este evento Y es que chicos el evento aún está en la beta Eso significa que le quedan 7 días restantes Cuando se acaben esos 7 días Me imagino que va a salir la actualización 0.49 para todos nosotros Vale, pero algo interesante es esto chicos De cuáles skins se podrán conseguir con estos tokens que conseguimos en este evento Como ustedes ven acá me aparecen chicos Estas skins Stumble épico y Stumble legendario O sea, estas skins no son las que van a salir en el evento Como ustedes vieron chicos en el evento Primeramente había dos skins de portada Que es la skin de esta máquina de jugar Y es la skin del Pixel Samurai Otra skin también chicos que vemos por acá en el evento Es esta, la de Block Dust La que tiene los puños de pinchos Estas skins no son las que van a salir para canjearlas por estos tokens Esto sale solo en la beta, vale Pero luego que actualicen el juego Saldrán las skins que si podrán canjear Que son las skins que les acabo de mostrar Y creo que también agregarán una de las skins recicladas Puede ser una de las capibaras O los ositos gominolas chicos Que son las skins recicladas Yo me imagino que estas skins no las van a vender Sino que las van a poner en este evento Para que ustedes puedan conseguirla Es lo más probable chicos Espero que te haya gustado esta información bro Si es así regálame un hermoso like Y que tengas feliz resto del día Chao, chao